Danilo, llegó tu pupo ¿Algún problema? Soy rafista, ¿y qué? Oh, 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 oh Estaba yo solo en mi casa con la preocupación Oh, oh, oh Mirando el desorden en mi patria Y como una invasión amenaza Y a mí a mis amigos que estaban en igual situación Oh, oh, oh La soberanía negociada Y un grupo de traidores vendiendo mi patria Dale Rampi, dale, que el pueblo está esperando un nuevo cambio Y a la vuelta mi impuesto y todo alto Y un grupo de traidores de cuello blanco gobernando Dale Rampi, dale, que el pueblo está esperando un nuevo cambio Y a la vuelta mi impuesto y todo alto Y un grupo de traidores de cuello blanco gobernando Jey, soy Rampista, ¿y qué? ¿Algún problema? Rampi, 20, 20 Aquí soy Rampista, presente y estamos en acción Una juventud preparada, que tiene esa idea muy clara Que es la ilusión aprobada y la solución Hermano defiende tu patria Únete a Rampi y limpiemos la casa Dale Rampi, dale, que el pueblo está esperando un nuevo cambio Y a la vuelta mi impuesto y todo alto Y un grupo de traidores de cuello blanco gobernando Dale Rampi, dale, que el pueblo está esperando un nuevo cambio Y a la vuelta mi impuesto y todo alto Y un grupo de traidores de cuello blanco gobernando Danilo, que el pueblo está esperando un nuevo cambio Danilo, llegó tu juco Rampi, nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer para resolver los problemas En la República Dominicana Nosotros sí tenemos propuestas Que van a lograr erradicar la corrupción Y meter presos a todos los funcionarios Perversos, que les roban al pueblo Mientras que el pueblo se sigue muriendo del hambre Nosotros sí vamos a impulsar una justicia transparente Nosotros sí vamos a darle un 7% de educación Para forjar una democracia desarrollada Donde un pueblo se esté educando y preparando Para representarnos en el presente y mirando hacia el futuro Dale Rampi, dale, que el pueblo está esperando un nuevo cambio Y a la vuelta mi impuesto y todo alto Y un grupo de traidores de cuello blanco gobernando Dale Rampi, dale, que el pueblo está esperando un nuevo cambio Y a la vuelta mi impuesto y todo alto Y un grupo de traidores de cuello blanco gobernando Oh, 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 oh Junior Betance Milomar ¿Dónde está José Peña? Junior Figueroa Eddie Manuel Soy Rampista Ike